La frase avivamiento empezó a desaparecer de los congresos Dios está despertando una generación Dios Padre está hablando proféticamente a su Hijo No va a armonizar que ustedes solamente parchen sus vidas Tiene que ser nueva su vida Tenemos la mente de Cristo y la mente de Cristo es el Espíritu Ven para que ya no viva la persona que está en ti Si no viva Cristo Jesús en ti y en mí Nos hacemos responsables de que el fuego no se apague Porque el pecado nos separa de Dios Y entonces si queremos una reconciliación con Él ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar todo No me vengas con cuentos de que el Espíritu Santo Es un débil Que bueno es Dios Este congreso se hizo como un altar Para decirle al Espíritu Santo aquí eres bienvenido Amén